La principal consigna para toda la provincia tiene que ser tener un cuidado con la gente porque uno sale a la calle y ve que hay un montón de gente a cualquier hora en las colas en las filas de los bancos, en las colas en los supermercados y no hay ningún tipo de distanciamiento y respeto en la sociedad. Traten de impulsar por lo menos leyes que permitan al pueblo un mayor cuidado. La seguridad, no hay total inseguridad acá. Es el problema único, acá hay un muerto todos los días. Hay un asesinato todos los días. Lo más importante es que exista democracia y la democracia significa independencia de poderes. Que cada poder actúe solo por su propia decisión y no esté influenciado ni presionado por los demás. ¡Argentina! 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 El mal manejo de la salud, el mal manejo de la educación. Los chicos ya no dan más encerrados en sus casas. Hay que encontrar la manera de que vuelvan a las aulas y reciban la educación que corresponde. Yo creo que hay gente que le tiene mucho miedo a la pandemia, pero creo que el valor que está tomando la gente al arriesgarse por un rito de libertad y distanciamiento no solo social sino también de la sociedad misma hacia los representantes que son del gobierno diciendo, acá hay gente que no opina con ustedes. ¿No tiene miedo de contagiarse en una marcha de Estado? No, no tengo miedo. No tengo miedo. Bueno, usted sabe. Porque cuando uno se pelea, se pelea o viene a, digamos, a discutir algo por todo lo que hay en el país, sobre todo la reforma judicial, que no quieren que los corruptos vayan a la cárcel. Contagiarse no es enfermarse. Yo soy sana, gracias a Dios, tengo 70 años, soy sana y quiero, no me quiero enfermar ni nada. Yo estoy guardando la distancia que me puede suponer, guardando una máscara, pero quiero, eso quiero, que se haya, que se diga la verdad. A ellos no les importa mucho lo que nosotros digamos o hagamos. Ojalá alguno tome un poco de conciencia de que hay gente que la está pasando realmente mal, hay gente que está perdiendo los empleos, hay gente que está muriendo y ellos no son capaces de hacer un acto en razón de cuidar al pueblo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.